Muy buenas y bienvenidos a un nuevo video de Warframe. Vale, quizás no suena muy inglés, es que mi acento es de Cranwich, no de... Mejor decir charrar. Vale, eh... Que por cierto, eh... ¿Nova? ¿Quién? ¿Yo? ¿Tú? Ah, ¿cómo era Nova? No hay problema. Vale, y hoy, bueno, ahora que somos dos sí que probaré los de la salpa, a ver. Al final no me ha salido el riun de la de Yanga en mi cámara derecha. Vale. Pues voy yendo yo para... Fortuna... Fortuna... Eh... Para tierra, que diga. Cierra, cierra, cierra. Cierra, ceptus. No sé por qué siempre hay un servidor 69, no... Precisamente 69, ¿sabes? No creo que sea la soledad, ¿no? Ese número. Yo creo que no. Vale. 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 Tengo dicho yo la... La Yanga. Ah, es la Nova. La Nova lenta, eh. Ehhh, si, please La rápida No, no que no la lía Y la habilidad es La de siempre La 4, ¿no? Sí, sí, creo que sí ¿No es la 4? ¿La de nuevo? Vamos, creo que sí La 2, la 3, la 3 La 3, la 3, la 3, la 3 Y la 1 es La 3, la 3, la 3 La 3, la 3, la 3, la 3, la 3 No, sí, es la 4 Vale, me puedo envuelver Vale, que es la de Le da La rápida Ehhh, efectivamente Vale Pues si no me la llevo yo, eh Vale, vale, no, 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 si la llevo Además las tengo, lo que parece que me gusta asegurarme Si además le tengo el nombre puesto a la configuración rápida y lenta O sea Está ya un 154% de fuerza Que un 75% de De lentitud Vale Creo que es el máximo, ¿vale? Un máximo Sí, creo que sí, es el máximo Vale Y me llevo la Galataín Para acabar de subirla Ehhh Vale, pero no vas a subir demasiado, eh Aquí Bueno, pero Después voy a ir haciendo algo ¿Qué me ha pasado? Yo me pude unir bajo invitación Espera, espera, espera Ahora, ahora, ahora La manía de ponerlo en privado, tú ¿Te deja ahora? No Vale, pues Te invito y ya está Ahora no me parece que me ha dejado, ¿no? Sí, sí Vale, pues Contratos Y Action ¿Dónde si no tardamos dos años en encontrar a Joya Araña? Tú de la heladera es muy chulo Pero de las animaciones, sinceramente, es de la que está más chula Ahí como Para el boxeo O ese también me lo vamos a discutir De la heladera ¿De la heladera? ¿De la heladera? ¿De la heladera? Sí No, no me miro las animaciones Vaya No me miro nada de la heladera Vaya Está chula la Va a salir la deluxe de Nuba Está chula Lo que pasa es que A mí esta me encanta, tío La heladera De la heladera Detalles sobre la heladera Y su lugar Es muy poca A ver Bueno, voy a ir en patinete Vale, está aquí Vale, a ver un segundo Antes que nada Antes de tirar el skill Voy a probar lo de la sarpa A ver Esto era Vale, ya está Armadura quitada Entonces A ver Me pongo La yanga Esto Tiro esto Y tiro esto Vale Una escuera Vale, voy a poner la yanga También Vale, pasada, tío Ah, no Bueno, me había puesto la chacuda Me he equivocado Me había puesto la yanga Ahí cae, pero Vale Se me acaba la Energía Vale Y se acabó Voy a ver si Recupero Espera un segundo Avisa cuando ¿La has tirado? La he tirado, sí Eh ¿Por qué no vas, tío? Ahora Vale, ya está Con igual la pata, tío Le estoy tirando Eh ¿Dónde estoy yo? Y Tiene que dar llengada, ¿no? Se ha vuelto a tirar Ya está Pimpame Ah, sí Y sí Y sí Eh ¿Buscamos otra o O no salimos? Yo es que No me ha dado la corruda, ¿no? No, no No, sale Juraría que sale Sabes, como drop especial Entonces aquí En medio de la pantalla Si quieres vamos a dar una vuelta rápida Pero yo juraría que Es que Me suena la última vez Ya me suena que le pusieron un cooldown Algo así como cada cinco minutos Pues cinco minutos es lo que nos da tiempo a salir y a entrar Sí, claro, pero es que te digo la última vez Pero realmente Luego es que no Si en los patches ha leído algo como Digo Pues esto no me lo voy a hacer, ¿sabes? He pasado de leérmelo Entonces O puede ser que la hayan incrementado Que Adivina Que además cuenta Que la estamos encontrando siempre en el mismo sitio Bueno, eso Se supone que en teoría es casualidad El spawn más o menos Es por todo el mapa Me ayudó a una época Que la encontraba Mucho justo donde estoy ahora Aquí la encontramos Bastantes veces He echado algo Vale, se nos va a ir Ah, digo ¿Cómo hemos fallado el bonus? Vale Ponía en menos de un minuto Yo no lo he visto No, yo estoy ya Terminando a dar la vuelta Y no No Voy a ir tirando ya para extracción Porque no tiene pinta Entra y salida Entra y salida Ya está Si Hombre Con Nid y eso La tontería Vas consiguiendo Que es lo que Lo que más me cuesta Se sentir Me la sarpa Y esa va bien, ¿no? Al final Eh, si Le hemos quitado la armadura Para la tontería Si, si De una hostia De más, ¿no? Si, un par Bueno, lo habitual Con el Bicho grande Era Tres tiros Y con este Han sido dos Nada más Y piensa que la estamos Haciendo en teoría En el nivel más Tocho Entre comillas Es que creo que la pueden soltar Los dos de La doma Y la conmigo Y la conmigo Algo así Pero en el problema De los contratos pequeños Es que te suele salir La otra La Hay tres Pues te suele salir La anterior Que es más floja Y esa no lo da No, yo por lo que estoy viendo Estas tampoco Ya, a ver Pájaro y yo Piensa que estuvimos aquí Mucho metido Pero mucho, mucho Y yo no sé por qué Tengo ahí Que me sonaba Que decía La doma, la doma, la doma No sé si es la que más posibilidades tiene O qué Hay más grava Cuando salía la doma Ahora también te digo Que nosotros entrábamos Y a lo mejor Sin buscar excesivamente Demasiado Dos o tres arañas Encontrábamos Ahora no veas Para encontrar ya la primera Ya vamos para allá Ya tengo aquí Ya tengo aquí ¿Otra vez está ahí? Sí, sí Ya digo Es para menos en el mismo sitio Siempre Vale Pues A ver Lo que esta vez Voy a coger un poco de energía Porque si no A ver Aquí Primero voy a quitarle esto Uno Lo que no me he fijado Es que Vale La armadura ya está quitada ¿No? Sí Vale Entonces tiro cuatro Tiro el tres Y te toca Perdón Que me estaba poniendo la yanga Vale A mí en breve Bueno ya se me ha acabado Necesito energía A ver Vamos una más Una más Y listo Lo que estoy pensando Que a lo mejor Podría venir con el swiss Y tirarlo de las trizas ¿Sabes? De la carencia Miría mal ¿no? Lo que no sé Si cuando voy en el swiss En teoría Las habilidades se van ¿No? Eh La toma La toma Hasta la toma Vale Pues nada Vamos a arriba Al final Es que al final No he mirado el tema La vida Muy bien Cuando quita Cuando esto viene con naranja Y en cuanto le pegas tú la hostia se pone en rojo A ver Voy a probar ahora con la yanga A ver si le hacemos algo más rápido Lo está dando con la yanga ¿no? Si, 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 si Y Antes de entrar Eh Doble Y Esto Vale Que si le damos ya cadencia a la leche Sabes Bueno Yanga va bien de cadencia Ya Ya pero bueno Es que yo estaba con la chac Con la chac Con la chac Bueno A ver Es que vaya a ser que Vaya ahí donde está saliendo siempre Y ahora justo salga aquí A ver Yo me vengo por aquí Me doy un paseo por aquí abajo Y después subo para arriba Porque normalmente sale aquí a rinde Y aquí está ¿no? ¿O no? ¿En serio? No No, no Es una piedra Vaya sería la leche No, si, si La estoy escuchando Y tanto La piedra que te he dicho Pues ahí es donde sale Se convierte En En Esto Vale Mira Aquí Entonces marco ahora el punto Ahí normalmente hay una piedra Y eso se convierte en la araña A ver Eh Voy a poner una aquí Y otro Aquí Vale Tengo que pegar la Mere Uno No te vayas Troll Espera Y ahora el 4 El 3 Yo ya he tirado Yo ya he tirado lo de ralentizar Vale Es que yo no Vale, sí que funciona El astrizar No puedo pegarlo No puedo sacar el astrizar Si estoy volando Madre mía La Yanga Vale Así En pisi pisi Vaya no Ah, ya se ha ido a la triza ¿Cómo se ha ido a la triza por ahí? No sé No O yo no la Ah, no, no, no Sigue estando, ¿no? Creo Sí, sigue estando No se va A menos que haya un anulador Buah Pero me como las balas, tío Me he quedado sin balas Ahí me quedan 11, eh Puebla broma Eh Pero en teoría tendría que estar casi, ¿no? Baja, yo estoy pegando el gachaco Porque también le zumba bien No, no Yo estoy pegando todo el gachaco, eh Y nada mal Ahora Easy Bueno, ¿sabes la parte positiva ahora? Sí Sí, sí, es bueno Es que Que me duele bastante gente Lo que sea Pero como no No hay ni peter No es probable que entren los developers aquí Porque si no La verdad es que Ahí me da Que esto lo acabarían tocando Esto de la araña Sí, ¿no? Es que A ver, tío Es que Que somos dos Y es que lo hacemos a un ritmo Que ni medio normal No hay ni medio normal Ah, ya has dado tú Sí Es el laxi, ¿no? Todo el rato Sí, 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 ya he acordado Qué da gusto Lástima que no pueda sacar yo también a la Yanga No vueles Sí Entonces no lo ralentizo Ah, bueno No puedes Probamos solo con la nova, a ver Ayer lo probamos con la nova Y sí, va más lento Pero no con más Pero no tanto Claro Es que ahora se queda parado Se me ha chetado A ver, bueno Voy a la roca, ¿no? Directamente ya Vale, pues aquí está Ya está, ¿qué? Uy, mierda Eh... ¿Estás ya por aquí? Sí Un segundo Ahí, metí energía Saco la Yanga Y... Venga Ahí va el cuatro Vale, una Vale, una No, ya se aguanta la patata No, ya se aguanta la patata Joder, esto perdemos más tiempo como lo que dice, entre saliendo y entrando que haciéndolo. Sí. Pero bastante mal, ¿eh? Es una pasada. Y si viene alguien más, que... Que le podamos pegar, es que tardamos cero goma. Es que dos minutos de contrato, ¿eh? Es que voy a mirar por curiosidad, pero no creo que haya dado. No, 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 nada. O sea, es que no sé si poner a lo mejor la triza de duración. Pues claro, es que la que tengo puesta ahora de rango... Ahí está la piedra. ¿No va a dejar mal ahora? Espérate. Ah, puede ser, tío. Ah, ¿es esta? Sí, pues no va genial, sí. Estaría muy roto el tema, que siempre sale ese mismo... ¿Esto sí que se me va a ir perdonando? No, a ver si... ¿Eh? No, que seguías mirando a ver si salía ahí. Ah, mira, está aquí. Está al lado. Es que antes he visto como de la piedra salía, ¿sabes? Por eso lo he marcado, antes. Por eso he hecho que haga piedra. Uno y dos. Es que dos tiros, tío. Ahí lo queda. Va, pongo triza, ¿eh? Vale. Y... Reventizado. Y... Pam. Madre mía. Pero yo esto me... Me voy a quedar sin municción, cero, ponga. A ver, una... A ver, pues con la casa... A ver... Ahora que va tan... Tan lenta. Que nos queda una, ¿no? Ahí. En principio dos, ¿no? ¿Dos? Por la vida que le queda, parece que dos. Así. Por... Por casa. Y... No aparece. Imagino que le sigue dando la araña. Sí. Creo que sí. A ver... Ehm... 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 Me hacía tanta ilusión a mi de la doma. Y... Expected 40 kills. Bueno, 20 de la doma. Y nearly guaranteed. Entre 135 y 145. Que ya te digo yo que... O sea, que si notamos una 145 veces, lo da seguro, ¿no? Eh... Bueno, eso no es un 5% No, no, es que yo no sé dónde sacan los porcentajes este, pero... Bueno, ya no dicen garantizado, ¿no? Que eso ya es un plus. Pero ya te digo yo que no, porque, por ejemplo, no sé si fue lo del arrow o no sé cuál fue, que me hice yo más de los que ponía ahí de garantizado. Es como el efímero de fuego, también me he hecho más de los que pone garantizado. Bueno, pues no, no sale. A ver aquí donde antes... No. Vaya. Ya hemos acabado con el spawn. Igual vamos muy rápido, ¿eh? Que igual hay que darle tiempo. ¿Ya hemos fallado el contrato? Sí. Lo tienes que saber ya, ¿eh? Es por cierto, ¿de dónde estoy? Estoy... Es que como vengo, he venido un patín, en vez de esto, no, de ese sitio en sitio bueno, ¿no? Ah, no, yo he pasado por ahí y nada, ¿eh? Había una época de salir aquí, justo al lado de la salida. Pero... Parece que ya no es el caso. Está aquí, está aquí. Eh, vale. Por su sitio, vamos. Yo he pasado por ahí. Vale, a ver. Uno... Y... Dos... Ahora, vale. Pongo la triza. Saco a Ashwing, tiro esto, tiro esto, y empiezo a darme ya. Vale, una menos. Lo que no he probado... Ostras, estaría mejor bien probar. Es con el arco, ¿eh? Yo con el arco no he hecho nada, ¿eh? ¿En uno de estos intentos que estamos haciendo ahora? No. Esto no he probado por eso. Claro, es que ahora está parada. No, con el arco el otro día no le hacíamos nada, porque... Es que si no le damos justo lo verde, no sirve nada. Vale. 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 Bueno, me voy a poner el arco ahora. Lo que me voy a hacer es poner la de rango. Ah, y la de duración. La de duración 73, 2.54, ¿sabes? Esto dura... 7.6. Sí. Lo que vamos a durar, la araña. Básicamente. Bueno, probablemente dure más. No, 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 no. Para los bichos que están capados va bien, pero para los que no... Por ejemplo, al de los que han infectado o destrozado, por la verdad. ¡No! ¡Suscríbete! ¡Cállate! 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 ¿Es siempre... o no? No tiene cinta... Yo creo que es la zona, lo que pasa es que venimos pronto Pero antes hemos estado viniendo del tirón y... No, pues que a eso no, dábamos una vuelta para allá abajo, veníamos y íbamos a ver y tal Y cuando nos hubiese aquí arriba te encontrabas A ver, vale, la tengo Coño, se me ha ido lejos ahora, ¿no? De la zona Vale, ahora... A ver, pondría el punto de ruta, ¿eh? Donde dejó la frieza ¿Qué tal lo vas, tío? Vale A ver, ¿qué tal la cosa? ¿Qué? ¿Qué era? ¿Pero sao? ¿Qué está haciendo? ¿Qué leches? ¿La estoy bollgando con la Nucor? Vale, eh... Quizás no es muy buena idea utilizar la Nucor Qué bugueada, tú A ver, yo sé por qué has puesto punto de ruta Sigue, vale Sí, se nos madura No hace nada el arco ¿No? Bueno, sí Sí, sí El primer golpe de pega Pero es muy lento de pegar 600 y algo No, no Y mil y pico, ¿eh? Sí, sí Que le hace, sí Pero es mejor la Chaco A ver, la Kassimon también está muy bien, ¿eh? Yo es que no la llevo, la Kassimon Más, había pensado en ponerme la Kassimon Eh... Mira ¿Qué es la siguiente que voy a probar? Full radiación, ¿eh? Veintipico mil de radiación O sea... A ver, ya la voy a probar la... Me voy a llevar la Kassimon Por si falla Y me voy a llevar la... La Opticore La Optico es como la Tigris, ¿sabes? Que es una de esas armas Que tendría que pegar la leche Y no sé qué pasa Que no consigo que pegue Vale, Optico Con que me sube al techo Eh... Corrosivo, magnético Radiación, aquí Vale Eh... El resto... Ostras, claro Y el tío me estoy llevando a Lely Hostia, me tenía que llevar el gato Es más... Es que bueno, claro Tú no puedes Yo tenía que haber traído el gato El... El Adarza ¿Cuánto aumenta la probabilidad De hallazgo? El... El Adarza No, no, no No, no El Adarza es para el crítico El Adarza No, no, no í no La escucho Vale, al lado Vale Vaya No, no te vayas A ver, pongo otro aquí Vale, yo ya lo he tirado Vale, el áptico No, no, no Bueno, no Voy a poner la Cashmon Vale, a menos No sé si se le ha ido el tuyo Es que no tengo energía Mira, el Cashmon también le agarrea, eh Pero Lo suyo es la Gacha Es que con la Cashmon está bien, pero Pues tiene mucha cadencia Pero qué pasa Que La Cashmon a lo mejor le pegas tiros de 300 Si te salta el crítico, pues sí que a lo mejor hasta 900 Vale, y lo malo es que ya no tengo munición de la Cashmon Solo que una pata Bueno, yo me he quedado sin munición también Ah, mira, cabrón Ah, que has puesto un cargado de munición No, no, no Ah, no, claro He pasado a Tomfinger Que era muy larga Pues sí, habrá que hacer unas 235 araña Porque es entre 235 y 45 Entonces Hay que contar que vamos a tener que hacer 259 Eh, yo lo de la plaza o no No lo entiendo, tío No, sería un daño brutal Y no hace Vale Vamos a ver De vuelta al Shakur Me podía probar el Penta, que tengo un rifle No, la Axomati Eh, sí Que, a ver Perdón 76, 76, 59 Porque, que digo, que digo yo, me he puesto a parar gilipollete Y es que voy por cuando me armado ahora, voy a ir con la Pandero Y es que de secundaria, realmente me quedo sin opciones Yo en cuanto suba a la Tomfinger, la siguiente que voy a probar es la Axleto, eh, que lo sepas Nice No, la Axleto A mi me gusta, eh La animación, el tipo de arma y todo, está muy chula Pero Ya está, que me gusta, no A mi me gusta la Ro En apariencia Está en casa la araña, o no? No aparece No aparece Espera, espera, la estoy escuchando Podría que la ha escuchado Yo es que no sé si la ha escuchado o son las naves cuando aparece y desaparece Ah, vale, puede sacar esas explosiones Es muy probable ¿Pues no? ¿Pues no tiene pinta de que esté? A ver si es que no hubiese salido a jugar ya con nosotros No sé por qué Si no paramos de darle amor Va, que sale ahora en la otra punta del mapa Bueno, no he ido a comprobar de nuevo al principio Ah, mírala, al principio Pues yo he pasado por allí, ¿eh? ¿No ha visto? Vale Vale, estás aquí ya Pues pongo triza Esto por aquí Te doy Antes no sé si le quito la armadura ahora, ¿no? Sí A ver ahora con la pandera Voy a ir a una pata que no estés tú Qué maldita No, le pego 112 Tira por ahí Es que con la Chaku le pego varios tiros Y el que menos 600 Le pego como cuatro tiros, ¿sabes? Algunos de mil Con crítico Madre mía Una aberración Pues ya está Yo ya me dejo de experimento ya Es que Chakuro Chakur, ¿sabes? No queda otra luz A ver, ¿sabes? A ver, ¿sabes? ¿Por qué la está? Estático 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 ¿Está aquí ya? Joder. Vale, a ver, si te estás un poco quieta y aquí. Ah, no, espera, que no le he pegado, de hecho es. Ahora. Buah, disparo para la mierda, ¿eh? A ver, teniendo en cuenta que estoy pegando todos los tiros de ciento y pico con una cadencia que parece que tengo una soma... Me da igual, le estoy pegando, le he pegado hasta, no sé, si me ha activado el rojo, le he pegado hasta en un golpe de siete mil, ¿sabes? ¿Con qué? Con la Chaco. ¿Qué dices? Pues eso, pero no sé por qué se me ha activado el crítico. Eh, Vadit, ¿tienes activado eso? Eh, perdón. Si lo tenía. No, si, no, no. Es que se me ha acabado a mí también, no sé por qué. Vale, ya está. Eh, renovo esto y... Bueno. ¿Sue? Por qué no? No, no, no. Madre mía. Yo me tengo que ir así, eh. Los acentos ultimamente digo que no me los puedo hacer. Es que ahora no le he pegado ni con la Yangar, ¿sabes? Directamente con la Chaku. Y no sé por qué lleva el crítico activo. A lo mejor es... Ah, no. Es el gato, ¿no? No, no. 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 Vale, y ya lo tengo estuvogeado que... Vale. ¿Te puedes ir un poco más lejos, por favor? Aquí. Eh... Vale. Aquí la armadura. Y... Cuatro... Tres... Nada como la Chaku del todo. Lástima que sea tan lenta recargando. Es lo único que me... Me llama la atención. Estando en el aire ¿Le he pegado la pata y se ha caído? ¿O es que ha sido un lagazo? Debe ser un poco de las dos cosas Vale Es que ahora que lo pienso Incluso le podría quitar municiones del cazador Bueno, no sé si lo llevo puesta Pero si llevo puesta de municiones del cazador Quitárselo y meterle más carencias Y ya la risas tú Pero si el problema no es la cadencia Y menos con el Wish El problema es la recarga Ya, a ver A ver A ver 30-50 Vale Y ahora Al hacer daño crítico 25-25 de cadencia A matar con Asesinar A disparar a la cabeza Vale Vale, listo Voy a probar Ahora tendría que ir con la cadencia del averno Porque le he puesto el arcano de cadencia Esa es el hacer crítico Y con esto siempre hago crítico Y luego el mod de cadencia ¿Cuál es el de cadencia? Gatillo veloz Creo que era Gatillo veloz Gatillo veloz Gatillo veloz Gatillo veloz Versus nuestra suerte Yo creo que está bastante cantado Quien gana Sí, sí, nuestra suerte gana Sí, sí, sí Por supuesto Pero a todo esto, ¿estamos en directo? Sí No, no, porque no ha habido presentación ni nada No estamos ya en directo En serio Pues sí que se me ha pasado Mira, está aquí Bueno, estamos aquí con Buddy Bueno, en el disco Hola, Buddy, ¿qué tal? Bueno, hola ¿Qué dices? Lo que pasa es que ahora es que no creo que ya tiene tiempo para recargar Efectivamente Vale, pues Tengo una ametralladora ahora mismo Hemos ganado nosotros La suerte ha perdido Gracias, Morphe Es que hacía falta la presentación Mira eso Efectivamente, efectivamente Oh, para nadie Plano de corto, sí señor Al final subí al 28 Al 28 dices Si es que Tienes para subir al 28 y medio como poco Vale, hay cosas que tienes ahí para subir Esto fuera Pues al final No me ha sido tan útil como pensaba En la araña Mira que yo tenía Una de las cosas que la tenía Era para Digo, para araña Que va de coña Vaya Una cosa menos Para las Yo no quería decir nada No, es que ya El día que me pongan un mod Bueno, que creo que lo hay Realmente Que evite que me tiren al suelo Es la que me queda para los de Simaris Exclusivamente para Eris Y el vacío Pues lo mismo Tendré que empezar a darte la razón ese día Y por cierto ¿Es algo rudo o qué? ¿Es algo complicado? Dios mío, me acuerdo ya ¿Es algo rudo? Cinco agitadas de dolor No es nada No tengo dominada Es buenísimo Porque me dice que no No tengo dominada No sé por qué Vale Depende de esta Ahí está Vendido ¿Qué te dice? Que no tiene dominada La dex Dex ¿La cuál? La dex Dagra ¿No la tienes? ¿Eh? ¿No la tiene dominada? La dex Dagra esa Claro que la tengo dominada Si me la cogí Para abrirme huevos Sí Venga máxima Lo que podrías estar subiendo Son las armas del Del robot Merón El robot puede llevarlo Coño Pero espérate Que le faltan Ya se están crafteando ¿Cuánto tarda eso? Pues no sé Desde allí era hasta hoy Le faltan todavía Diez minutos ¿Veinticuatro horas La leche esta? ¿En serio? Pues sé que sí Pensaba que eran doce Bueno Sí porque era el del dojo Sí que me suena que eran veinticuatro Pero La corrida la tengo que hacer Claro No me ha dado el arma Tengo que hacer No claro Claro Valtaría mal Pues la que la tiene Yo por ejemplo No me había fijado Que no la tenías Sí la tenía hecha Desde hace mucho tiempo Lo que A ver voy a mirar Yo un momento El tema de los perros Porque es que Tendría que ir sacando improntas Y realmente Puedo sacarle algún perro Eh A dormir A ver ¿Qué perros te hacían falta? Yo que sé A ver Espérate Estoy mirando Un momento Las armas primarias A ver si llevo alguna O no Por cierto Así para que ya me la puedo Quitar de encima Que va a ser un hueco Que voy a encendiar De primarias Tengo todas las subidas A ver Un hurra Por el Cheza Sahasa Sónica Hurra Por el Cheza Sahasa Sónica Eh Bueno Tenía que haber visto Que perro era A ver De perros De perros De perros De perros De perros De perros Mira El Sahasa Vale El Sahasa A ver Lo voy a ir apuntando por aquí Eh Chal El Sahasa Me falta el Del Sahasa Del Sunica El 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 Uras Y el Quesa Cuatro Ah coño Y de gatos Tengo Tengo tres O sea Solo me falta un gato El Vasca Si que Lo que pasa es que Si tienes Veis mirándote Ah no No puedo verlo ahora Necesitas tener Implantas disponibles En los gatos normales Eh A ver Poner ahí Bernal Del Sahasa Tengo Para que te lo hagas Un hurra Por el Cheza Sahasa Sonida Sonida Eh Ehh 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 Me lo voy a apuntar yo Ehh 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 Cabat Es el Vasca Y del Kudro Uy No me acordaba Ostras Que chulo Le tengo puesto Lo de la skin De Nidus Está bastante chulo El perro Tu con la skin Esta Pues no sabía yo Que tenía Que tenía Tres perros Mira Eruza También Eruza Dos Mira Amps Tengo tres Osea Ya me quedan menos Amps Si Ah ¿También estás clasando los Amps? No No Ya llegaré Y de moda Me falta el parasolo Si Anda La bala El argan La letra Bueno Que son las puntas Que he cogido Ya está La corrudo Esta no se La Sigma Y Octantis Esta no se donde sale Igual es una De esas chungas ¿No? Es la del 500 ¿Es la del 500? Si Vale Es la O la Sigma Antatis O la otra La 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 Sunil ¿No? Tenil Si La Zenil Si Vale De momento voy teniendo de todos Me falta ver el último Que el último tiene Nombre muy especial ¿Y la Gaze? La Gaze Es la que te estás haciendo La Kirtla Ah Es la que me estoy haciendo La Kirtla Si Pero es la de Usar y Tirar Esa no La Lato Vándalo Que esa sale en Fanuca ¿No? Uno de estos Lato Vándalo En Santuario Rater Bus Es otra de estas Y ya está ¿No? Y de primaria La Braton Vándalo ¿Dónde me sale La Braton Vándalo? En Santuario En Santuario También ¿No? Vale Del único que no tengo Es el Chesa Dice no tengo Ah Ah Bueno Me queda tanto Los Wafing Yo los tengo todos O sea No me queda tanto O sea En total Son 509 552 Vale 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 Pues Me da que lo voy a dejar aquí Y ya esta noche Y ya esta noche Un poquito más Un poco Venga Mucha gracia Nos vemos luego Venga Hasta luego Ahora Este no No sé No sé No sé por qué No sé por qué Le pongo los nombres Que le pongo ¿Valeo? 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 ¿Vale? ¿Valeo? 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 No sé por qué En el próximo Un райstal